Sobre este mismo tema, presidente, ¿qué pasa con la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, que justamente acompañado del exprocurador Murió Caram, fueron los responsables de torturar y de crear la llamada verdad histórica por el caso Ayotzinapa? ¿Hay avances sobre este proceso de extradición? Sí, se está avanzando muy lentamente, más ahora por la situación que hay en Israel y en Gaza, pues se está complicando más. Pero nosotros vamos a continuar insistiendo en que se lleve a cabo la extradición. He escrito a dos ministros de Israel sobre lo mismo, ha habido respuesta en el sentido de que van a cooperar, de que van a ayudar, pero hasta ahora no. No sé, ha logrado. Por eso es muy extraño todo lo de Ayotzinapa, sobre todo el llamado pacto de silencio, la manera en que han querido enrarecer las cosas. Pero la verdad siempre se abre paso. Vamos a llegar a conocer todo. En el caso del fiscal del exprocurador, resulta que todos, ¿no?, en la fiscalía, la fiscalía especial, los del GEI, los del PRO, de la defensa de derechos humanos, todos hablando, y además se demostró de que inventaron la llamada verdad histórica. Pero a quien se responsabiliza, inclusive él mismo, de ser el responsable de todo el proceso de investigación, no se le inicia un proceso y cuando se considera de que sí tiene una responsabilidad y se tramitan las órdenes de aprehensión, se genera un motín en la fiscalía y renuncia hasta el fiscal especial. En vez de celebrarlo, se inconforman, se van algunos del GEI. Entonces, ¿cuál era el arreglo que había? Luego, el asunto de la libertad, como a 50 que detienen, luego se habla de que fueron torturados, hay quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y hay posiblemente quienes no. El caso es que se da a conocer hasta un video de tortura, todo el mundo pensando, hasta los que me están escuchando, defensores de derechos humanos, que desconocían todo esto, de que se habían llevado a cabo estudios, análisis, de acuerdo al protocolo de Estambul y se habían demostrado las torturas. Pues resulta que no se hicieron los protocolos de Estambul para demostrar que fueron torturados. y un juez así igual da 10 días de plazo para que presenten las pruebas sobre tortura. Alega el que estaba entonces de Ministerio Público Especial de que pidió una prórroga al juez porque no podía en 10 días demostrarlo, no le otorgan la prórroga, se vence en los 10 días y con ese hecho se deja en libertad. a responsables y no responsables en el caso de Ayotzinapa. Pero eso se repite ya con el fiscal nuevo y salen otros. y luego viene esto a lo que hice referencia de que me llevan un informe y me dicen son 20 responsables nada más servidores públicos, militares y ahí está Murillo Karan y y hablo con el presidente de la Suprema Corte y con el fiscal como es un asunto de Estado, un asunto humanitario de justicia que queremos aclarar y llegar al fondo. pues si ya tenemos estas pruebas pues ¿por qué no se solicitan órdenes de aprehensión? Entonces se procede a solicitar hacer los trámites y viene la rebelión porque los ministerios públicos de la Fiscalía incluido el fiscal especial no estaban de acuerdo. Todo muy extraño. Entonces ahora estamos retomando el caso y hasta este juez de hace dos días hace mención a lo mismo entonces vamos a a seguir atendiendo el asunto pero sin duda es una red de componentes y de complicidades como muchas otras. Y aquí lo importante es que no haya impunidad y eso es lo que estamos llevando a cabo pero así son las transformaciones producen pues mucha inconformidad de quienes se sienten afectados quienes se sentían protegidos tenían muchas influencias y eso ya cambió afortunadamente la gente pues lo está entendiendo y todos porque ya no podíamos seguir así decía Tolstoy que un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores Lyon Tolstoy vamos adelante adelante